La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó el conocimiento de medida de coerción contra Euris Jiménez alias El Chori y Wilfredi Ureña Calderón alias El Chino, ambos acusados de participar en el hecho donde resultó herido el fiscal Simeón Reyes. El día de hoy ellos se presentaron sin abogado y la juez suspendió la vista de medida de coerción con la finalidad de darle la oportunidad de que ellos puedan estar asistidos de un abogado de su elección. Ellos dijeron que no caerían en la Defensoría Pública porque tienen cómo pagar abogados privados. Se suspendió para el próximo jueves 20 a las 9 de la mañana. Recordamos que el hecho ocurrió el pasado sábado en la urbanización Toribio-Cabilo de esta ciudad cuando el fiscal llegaba a su residencia y fue interceptado a punta de pistola por los antisociales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.